No hay duda de que nadie me hace nada, todo me lo hago a mí mismo, con mis propios pensamientos. Gracias por ver el video. Me alejé de mi práctica. Pensé que proveer unos audios o unos videos eran más importantes que el deseo más grande de mi corazón. Y luego me acordé ahorita cuando me puse a ascender, cuando me puse a meditar, me acordé que en este instante santo me imagino que tengo un botón rojo grandote llamado reset, al cual puedo presionar y empezar desde cero. Este es el día en el cual yo elijo de nuevo. Y elijo simplemente ser yo mismo, elijo nuevamente volver a mi paz y elijo nuevamente percibirme a mí con amor. Y aprovechando que estamos hablando de elegir de nuevo y aprovechando que estamos en este tema de cómo salvar tu matrimonio en 30 días, quiero comentarte que una de las cosas que hemos aplicado mi pareja y yo es aplicar un solo voto. El único voto que tenemos, y ese voto no crees que lo tuvimos desde que nos casamos, este voto lo decidimos implementar a partir de que hicimos un borrón y cuenta nueva. No sé si fue a los 15 años de matrimonio o un poquito antes, pero fue a partir de ese instante cuando ya elegimos soltar al ego. En ese instante cuando yo le hablé con la verdad, en el audio número uno te compartí que le hablé de forma radical, honestamente, con honestidad radical. Ese día empezó nuestra relación santa y a partir de ese instante yo le dije a Gaby, Gaby, te propongo algo, que nuestro único voto sea, nada es más importante que nuestro amor. Que en otras palabras es, nada es más importante que el deseo más grande de nuestro corazón. Ella aceptó, ella aceptó y ahora cuando tenemos alguna discusión por cualquier situación, tú sabes bien si estás casado o si vives en pareja, tú sabes bien que siempre va a haber situaciones que no están en nuestro control. Pero ahora tenemos una herramienta llamada el compromiso para con el deseo más grande de nuestro corazón. El propósito más importante de nuestra vida es darle prioridad al amor. Esa es nuestra brújula, ese es nuestra brújula, ese es nuestro GPS, ese es nuestro mapa que nos ubica una y otra vez. Cuando nos distraemos, yo le recuerdo. Gaby, Gaby, nada es más importante que nuestro amor, que en otras palabras es, dejemos de discutir por esta niñedad y volvamos a elegir por el deseo más grande de nuestro corazón. En mi caso es la paz, en el caso de Gaby es la salud, el deseo más grande de su corazón es la salud. Y no hay mejor forma de estar saludable que liberarnos del ego, del resentimiento, de la culpa, de la preocupación. Entonces, cuando yo le recuerdo es porque ella está distraída. Cuando ella me recuerda de nuestro único voto es porque yo ando distraído. O a veces los dos estamos distraídos y es nuestro hijo Matías que llega y nos dice, ¡Eh, eh, eh, alto! Escúchense. Obsérvense. Lo más importante es nuestro amor. Lo más importante es nuestra unión. Lo más importante es nuestra salud mental, física y espiritual. ¿Por qué discuten? ¿Que acaso eso por lo que discuten es más importante que nuestro amor? La respuesta es no. Entonces, te invito a que si quieres unirte al grupo de personas que han elegido renovar sus votos de pareja, no importa que no vivas en matrimonio, puedes elegir poner este voto, tu único voto, en tu noviazgo, por ejemplo. Por ejemplo, puedes decirle a tu pareja, ¿qué tal si ponemos unos votos? Y para hacerlos sencillos que sea un solo voto, ¿sale? Y que empieza así la frase, nada es más importante que nuestro o nuestra. Puede ser paz, puede ser felicidad, puede ser armonía, puede ser unión. O puede ser también, nada es más importante que Dios. Hay un amigo muy, muy querido amigo con el que he hecho muchos talleres, este se llama Fernando Mora. Y un día me confesó que cuando él estaba soltero le pidió a Dios una pareja, pero eso sí le dijo, Si Dios, si me mandas una pareja, una mujer con la cual yo voy a establecer una familia, te pido nada más, solo una cosa te pido Dios, que esta mujer tome como prioridad a Dios antes que a mí. Que sea su prioridad Dios antes que nada. Y por ley de atracción, llegó a su vida su esposa. Y su esposa es justamente eso, es una mujer que ha puesto a Dios como prioridad. Y si los ves, a los dos siempre están riendo, siempre están jugando, siempre están respetándose, siempre están amables, bondadosos, unidos, siempre, siempre unidos, siempre en amor. ¿Por qué será? Porque pusieron a el mismísimo amor como prioridad. Entonces, tu misión, si decides aceptarla, es esa. Establece un voto matrimonial a partir de hoy con tu pareja y que empiece así. Nada es más importante que nuestro, y si nos quieres copiar, pues, que nuestro amor. Y cuando esté discutiendo por salud, dinero o cualquier otra cosa, simplemente, recuérdale. Eh, 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 eh. Recuerda nuestro único voto. Nada es más importante que nuestro amor. Y ahí es cuando los dos se ubican y entra nuevamente la conciencia, el amor. Y es cuando se hace la expiación, se corrige el error en mi mente. Nos vemos mañana. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.